el oso nandy es un criptido del que se dice vive en áfrica oriental toma su nombre del pueblo nandy que se encuentra en kenia occidental es también conocido como chemosit querit o loco o duva de la palabra árabe para oso frank w lane escribió lo que el yeti es para asia o la gran serpiente marina para los océanos es el oso nandy para áfrica es una de las más notorias bestias legendarias que hasta ahora ha eludido la captura y el rifle de los coleccionistas se describe al oso nandy como un carnívoro feroz de complexión poderosa hombros altos más de 120 y espalda inclinada un poco similar a una hiena algunos han especulado que el oso nandy es de hecho una hiena mal identificada o una hiena gigante superviviente a la edad de hielo extinta hace alrededor de 100 mil años explicaría estos casos muy satisfactoriamente otro sospechoso es el oso de atlas extinto alrededor del siglo 19 ningún oso moderno es nativo de áfrica aunque el oso estrusco y una especie del género prehistórico agrioterium vivieron en el norte de áfrica durante el plioceno y el pleistoceno louis leike sugirió que la descripción del oso nandy encaja con con la del extinto chalicoterium aunque dicho era herbívoro con el extinto chalicoterium aunque éste era herbívoro las personas del pueblo nandy lo llaman kerit la leyenda local sostiene que sólo como el cerebro de sus víctimas los osos nandy eran regularmente avistados en kenia durante el siglo 19 e incluso inicios del siglo 20 y en la pista de los animales desconocidos y en en búsqueda de supervivientes prehistóricos de kart schicker proporciona la más extensa crónica de avistamientos de osos nandy y y y y y y y